Y un saludo hasta la Movil Home de la Prospect y la Porfori One para Shirley y familia en la Florida. Hoy hablaré un poco de Chilnauapan, de sus bellezas y de sus encantos se los diré desde el fondo de mi alma, se los diré y se los diré cantando si a ti te gusta lo bueno y lo mágico, no esperes más y ven a conocerlo es que tú buscas lo bello y fantástico, no sabes de lo que te estás perdiendo Yo los invito a sus baños termales, también a su encantadora laguna pueblito de los nueve manantiales, eres orgullo no me cabe duda aquí fabrican la espera más linda, que le da vida y color a tu árbol la Navidad aquí nunca termina, y así será a través de los años por eso con lluvia, solo neblina, todos los días la están elaborando no dejes de visitar la Basílica y la Parroquia del Señor Santiago y si a los baños vas con tu familia, la de Longuito te queda de paso es la cuna de los artesanos, que día con día entregan el alma entera en la madera y el vidrio soplado, el pan, los dulces, pollas y cazuelas es Chinawapan, Estado de Puebla, y si llegar ustedes aún no saben les recomiendo por favor que vean la dirección en las redes sociales cuando por primera vez lo visiten, les aseguro que se irán contentos porque el que viene a este pueblo repite, por esa magia del suelo a su cielo sus vacaciones serán muy felices, disfrutarán todo ciento por ciento y la especialidad en la casa ensalada de tepes a la que comienzo a tu salud princesa le recomiendo sus bosques y valles, también las cáscaras de Quetzalapa y a sus dos ferias les pido no falten, que por su esencia la visten de gala no me despido sin antes decirles, que China Guapa los está esperando y no se olviden de lo que les dije, que como vieron lo dije cantando siempre este pueblo de magia se viste, para el turista y todos sus paisanos y no se olviden de no vernos Gracias por ver el video.